¿Qué pasa, Zalo? ¿Qué pasa? Te oí gritar. Venga. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. No es nada. Solo un mal sueño. Toma. Bebe un poco. Lo siento. Siento verte despertado. Ya estoy bien. ¿Bien? Vamos, hombre. Te conozco desde que eras un crío. No he venido de tan lejos para que me trates como un extraño. Gritabas madre. ¿Qué ocurre? He dicho que estoy bien. Cazalo, escucha. Eres la única familia que me queda. Si a ti te afecta algo, a mí me afecta el doble. Puedes contarme lo que sea. Mi madre. A mi verdadera madre. La encerraron de por vida. La castigaron de una forma inhumana. y yo, Gonzalo de Montalvo, su hijo, haré que su muerte no sea en vano. ¿Quiénes la encerraron? No sé aún todos sus nombres, pero les encontraré. ¿Y morirán por lo que le hicieron? Déjame participar en esto, Gonzalo. Déjame ayudarte. No. Es algo que tengo que hacer yo solo. Está bien, cachorro. Está bien. Pero si cambias de opinión, cuenta conmigo. No voy a separarme de ti. Gracias.